Aquí está la Universidad de la Salsa Black Six Flames Lo mejor de lo mejor Las con tantos días perdidos Esperándote Black Six Flames Andy PJ Dominio Absoluto Un nombre que nunca olvidará Oh no No puedo quedarme aquí Dejarte escapar así Te pierdo y no puedo más No importa Porque yo siempre estaré Yo Este amor Es fuego abrazador Y es manantial Es algo que se toma Y que se da Recuerdo en la mañana Muy temprano al despertar Cuando el café me sabe amargo Y se me ha quemado el pan Ahí va de nuevo Jesús Nazareno El hijo de Dios He probado otros besos Intentando olvidarte No me vayas No me vayas a engañar 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 Fueron tantos los reproches Fueron tantas noches Lo que me pasé sentir Fui los dos protagonistas Fue el egoísta Yo la infeliz Y pensabas que yo iba a morir Por tu amor Sin embargo en mi ser La maldad de estos dos Y por eso aquel día Mi rol Yo cambié Como amante Juguetos papel Ok público presente Ha llegado el final De esta mega rumba Esperando que haya sido De su agrado Será hasta otra oportunidad Cuando vuelvan a estar Bajo el dominio de Vlad El display de la vista Pegando duro